Hola, hola hermosa, ¿qué tal? Has venido a maquillarte, ¿verdad? Para el estreno de Barbie ¿Quieres un maquillaje súper rosa, súper cute? Claro, claro que sí lo podemos hacer Entonces vamos a comenzar a maquillarte Así que por favor toma asiento para comenzar Vamos a comenzar a limpiarte la carita Con esta agüita micelar, ¿ok? Perfecto Ahora sí, bien por acá Por acá la carita, la carita, la carita Por acá Por acá Perfecto Ahora te vamos a echar una cremita hidratante Y comenzamos con el maquillaje Vamos a utilizar esta de aquí Ok Vamos a pasar de por la carita Con la carita, la carita, la carita Con la carita, la carita, la carita Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos a comenzar primero Con el corrector Y con las sombritas, ¿ok? Listo Vamos a abrir por aquí Ahora por acá Para comenzar con las sombritas Y con las sombritas Y con las ojeritas Listo Ahora sí Con nuestra esponjita difuminamos, ¿ok? Aquí la tenemos Vamos a abrir por acá Por acá Listo Ahora vamos a sacar la paleta Para enseñarte la sombrita rosita, ¿ok? Listo Por aquí traemos la paleta Así que vamos a abrirla Y mostrarte el rosita que tenemos Que es muy parecido al maquillaje que yo traigo Ahí está Mira todos los colores para que puedas observar Y te vamos a elegir este rosita de acá Ok Esta rosita es muy bonita Y es parecidísimo al de Barbie Que es de lo que quieres Así que Comenzamos Vamos a agarrar Nuestra brochita Y comenzamos con el maquillaje Ok Perfecto Vamos a agarrar acá A ver Por acá Vamos a agarrar un poquito más Por acá Agarramos un poquito Por acá Tenemos que Mover bien Difuminar todo Perfecto 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 Listo Vamos a agarrarle un poquito más Por acá arriba Que falta Perfecto Perfecto Ahí está Ahora vamos a aplicarte un rosadito por acá en el lagrimal Casi parecido como el mío Ok Y para eso, así En esta misma paleta podemos encontrar Para ese rosa vamos a utilizar este de acá Que está súper cute Tienen brillitos Súper lindo Y con eso vamos a utilizar otra brochita Que es esta de aquí Así que vamos a agarrar un poquito el rosita Es muy parecido al maquillaje que tengo Así que vamos a colocar acá Y te vamos a pintar por aquí al medio Nada más al medio Al medio Al medio Vamos por el medio Al medio Ahí está Sí Ahí va quedando Perfecto Perfecto Ahora Vamos a continuar con lo demás de la carita Ya tenemos los ojitos bien hechos Ahora Nos vamos por el ruborcito Y ya luego por el delineado Ok Vamos a ir echándote el ruborcito por acá A ver A ver Vamos por acá Difuminamos 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 por acá Listo Vamos por el delineadito Para eso voy a utilizar este aquí Este delineado Súper lindo La punta es súper bonita Así que te vamos a dejar el delineado súper bien Ok Ven por favor No te muevas A ver 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 Y esto Continuamos Por acá Listo Ok Ahora vamos por el otro Por acá Por acá Por acá Ok Y quien te invitó a ver Barbie Tu novio No Tú sola Perfecto Chica Quien dice que nosotras solas No podemos invitarnos Ahora vamos por el highlighter Ok Vamos por acá Vamos a abrirlo Ok Ahora Vamos a agarrar El brillito de aquí En medio Que es el que va a ir mejor Con tu maquillaje Perdón El que está aquí El primerito Que es más como rosita Entonces para que estés Más vibes Rosas Así que ven por acá Ahora voy a agarrar un poquito Y te voy a echar brillito Para la nariz Listo Ahí está Ahí va quedando Ahora vamos por Las cejitas Un poquito Para que no se queden así Las cejas Tú sabes que lo son Todo Para el maquillaje Vamos a agarrar Este brochito A ver Vamos por acá Por acá Hija Por acá Pintamos 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 Hija Luego pintamos 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 Listo Ahí va Súper Ahora ya Por último Sería el labial Ok Vamos a utilizar Este labial Rosa Es un rosa Mate Claro que sí A ver Tu boquita Por favor A ver Por acá Por acá La boquita La boquita La boquita Vamos a agarrar La boquita La boquita La boquita La boquita La boquita Reparca La boquita La boquita La boquita La boquita Por acá La boquita La boquita Listo Ahora sí A ver Déjame verte bien La carita Para ver Qué es lo que te falta Yo creo que ya no te falta Nada Te quieres aplicar Un gloss Sí, sí Tengo gloss Pero como es mate Yo te recomiendo Que lo dejes ahí La verdad Sí Exactamente Ahora Por aquí tenemos El sellador Del maquillaje Para que sea Durable Ok Durable A ver Por acá Solo toquecitos Por acá A ver Listo Ahora sí Ya tu maquillaje Queda súper cute No olvides Pues cualquier cosita Retocarte Yo te voy a dar Tu kit de retoque Por si tienes Alguna complicación De todas maneras Ese maquillaje Con ese fijador Va a durar muchísimo Ok Ahora sí Ve a disfrutar Tu película Bye Bye No olvides No olvides